Compartimos el trabajo en equipo, el esfuerzo, que es muy importante para nosotros, y sobre todo, y también lo digo aquí, hay que ser ambiciosos y nada conformistas. Quiero que hagamos un papel, que se haga bueno para servirlo a toda la felicidad. Me da mucha alegría que una empresa como COSUR haya decidido dar este paso hacia adelante y apoyar el proyecto de la ciudad de San Juan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.